La artista mexicana Betsabe Romero presenta su exposición, Círculos tejidos de caucho, papel y espejo, en la apertura de la Casa de México en España, en la que reafirma su trabajo mezcla de arte contemporáneo y popular. En entrevista con Otimex, la artista comentó que se trata de una selección con algunas piezas inéditas de su serie de intervenciones en automóviles y componentes como llantas, serigrafía en textil, espejos, papel picado y fotografía. Adentro tengo el honor de tener una de las exposiciones que hay. Está conformada por elementos que han sido muy importantes a lo largo de todo mi trabajo, como el auto, las intervenciones que hago en la calle, en especial los bochos, los Volkswagen Sedan, que fueron un ícono por más de 50 años en la Ciudad de México. La muestra que estará hasta finales de noviembre es la primera de arte contemporáneo que se presenta en el nuevo recinto cultural, inaugurado el pasado 1 de octubre. Esta intención de vestir de flores, de hacer una ofrenda a la amistad de estos dos países, desde estas dos culturas, en donde con claroscuros, pero siempre se ha ido alimentando una cultura mixta, mestiza, que nos conformó esencialmente, como mexicanos también. Romero recalcó que su formación familiar en instalaciones de altares del Día de Muertos la acercó al arte popular y su gusto por mantener vivo este patrimonio, aunque su trabajo tiene como resultado arte contemporáneo. Desde como mexicana, como artista contemporánea, como mujer, desde luego que tengo una postura acerca de todos estos temas, el altar en cada balcón está dedicado en este año a todas las víctimas de la violencia de género, esa es la dedicatoria que he hecho en todos los lugares donde he puesto altares. Y el papel picado, que pues como te decía es parte de estos elementos de la generosidad, de la celebración y que habla de cómo desde las sombras, con ese misterio de este trabajo, hay que volver a la luz, hay que recuperar el color en nuestros países. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.